Silem Pro Silem Pro El 3 de diciembre del 99, en la estancia El Rosario, General Motors Argentina presentó a la prensa al Chevrolet Gran Vitara, introduciendo así a la marca en el creciente segmento de los 4x4 pequeños o también denominados lights. El camino elegido fue el más sencillo, cambiar la marca del Gran Vitara de Suzuki, que se había lanzado en el 98, por Chevrolet. Cabe mencionar que unos meses antes, General Motors anunció su convenio con la automotriz japonesa y tomó a su cargo la representación de Suzuki en el país. Si bien la globalización y o el marketing nos enseñó a tomar como normal el ver a un mismo modelo con más de una marca, no recordamos muchos antecedentes donde se cambie la marca pero se mantenga el nombre del modelo. Concretamente, y para dar un ejemplo, en Estados Unidos, los Suzuki vendidos por General Motors son marca Geo y el modelo es Tracker. Evidentemente, el nombre Vitara tiene un gran valor que Chevrolet no quiso perder. En abril, este vehículo, con ambas marcas, será producido en la fábrica de General Alvear y por ahora, cada marca conservó algunas versiones exclusivas. Así, Suzuki tiene Gran Vitara tres puertas o el motor V6 y Chevrolet ofrece caja automática y techo solar. Con esta última opción, tomamos contacto en este nuevo test y ahora se lo mostramos en detalle. Realmente, las líneas del Gran Vitara, Suzuki o Chevrolet son muy pero muy agradables y el auto muestra un aspecto de robustez estructural, se lo ve fuerte y eso sin duda es algo que gusta a la gente cuando decide comprar un vehículo, en especial un 4x4. En el frente, el único cambio que podemos notar con respecto al Suzuki Gran Vitara es por supuesto la identificación de marca que se ha puesto aquí en la parrilla una nueva insignia, en este caso conteniendo a la empresa, al logotipo de la marca Chevrolet. El resto es similar al producto japonés, al igual que este, de procedencia por ahora, que se conocía en nuestro país con la marca Suzuki. El paragolpes está pintado en otro tono de la carrocería del auto o en el mismo, dependiendo la elección del color. Vemos el lateral ahora de la Chevrolet Gran Vitara. Para identificarla con la marca americana, este producto japonés, el logotipo Chevrolet autodesivo en las puertas y también el logotipo de la marca. Un socio del club de Chevrolet que vio la camioneta en la caravana a cazar nos dijo bueno, pero algo de Chevrolet tiene, más allá de los logos. El sistema de defensa que tiene para proteger las puertas y la carrocería, junto con los overfenders, le hizo recordar a cómo venían las rayas decorativas en la Coupé, en la línea Opus 78. Y es cierto, estas defensas, estos overfenders, en este caso tienen una combinación de colores con la carrocería que queda muy lindo aquí, ya que la combinación gris-plata con el negro, creemos, es la más linda de todas las opciones que tiene la gama de colores de la Gran Vitara. Hay otras combinaciones de colores que, al elegir otro color de carrocería, es exactamente el mismo para las defensas que tienen en las puertas. Tiene una tercera luz de guiño, es para destacar esto como punto negativo, la antena manual que podría ser aceptada en los años 70, pero hoy, en el año 2000, realmente tener que estar molestándose para subir o bajar la antena, lógicamente que se podría repasar, aunque sea por una antena eléctrica o integrada al parabrisas. Los espejos tienen muy buen tamaño, tienen muy buena capacidad para ver hacia atrás, pero produjeron ruidos aerodinámicos en ruta a una velocidad de 100-120 km por hora. Si se viaja en el vehículo, se nota el chiflido del aire pasando por esto, porque también ofrece una gran resistencia aerodinámica. Y, por último, tenemos una muy buena integración de la carrocería en su volumen final del auto, con una pequeña ventanilla y la insignia 4x4, autoadhesiva, también pegada aquí. Nos queda ver la parte de atrás. Nuevamente, la insignia Chevrolet aparece el mismo autoadhesivo en la tapa de baúl y el nombre de Gran Vitar en la parte derecha inferior. Es para destacar la ubicación de la rueda de auxilio. No ocupa lugar en el baúl, que es chico en este vehículo, y también está cubierta por una aronita que tiene la marca Chevrolet como para diferenciarla de la Suzuki. La llanta que viene aquí debajo es también de aleación como la que trae el auto. No tapa la visibilidad del conductor, por lo menos el auxilio, y lo que tenemos para destacar es que tenga cuidado en los estacionamientos, porque lo que va a tocar contra el auto de atrás, si usted llegara a tocarlo en una maniobra de estacionamiento, no es el paragolpes como estaría previsto, sino la goma y puede dañar el capó, la parrilla o hasta una óptica del auto que esté atrás con los problemas que eso trae. Así que es una ubicación ideal para la capacidad de baúl, pero tiene dos problemas, los estacionamientos y también el robo que puede generar una cubierta externa al vehículo. Lo que nos llamó la atención, no sabemos si como curiosidad de este vehículo o en toda la línea en general, es la ubicación de los faros, no por su ubicación que es normal, sino porque tiene lo que sería un faro normal y un faro auxiliar. Sin embargo, todas las luces de posición, guiño, balizas y freno están en el auxiliar. Los faros normales de posición solo sirven para la luz antiniebla del lado izquierdo y las luces de marcha atrás. Algo si se quiere curioso, pero que estéticamente le queda bien que tenga estos faros aquí y no como otros vehículos competidores de la Gran Vitara que muestran una faltante en esta parte de la carrocería al no tener aquí la ubicación correcta de los faros. Como buen 4x4 es importante la presencia de ganchos para remolque, tanto sea en el paragolpe trasero como en el delantero. Trae llantas de aleación de 5 rayos de 16 pulgadas que calzan neumáticos Bridgestone en medida 235-60. En este caso 60 es un perfil no muy bajo, más bien alto, porque es 60 de 235, 60%. Muy buena combinación para esta cubierta y además mostró un muy buen comportamiento en ciudad, tiene buen confort de marcha y es buena para lo que es el off-road ligero como puede ser arena o tierra. En el barro, que fue muy poco lo que pudimos probarla, no mostró gran capacidad de tracción. Hay una única llave que comanda todas las cerraduras del auto que tiene cierre central pero no hay apertura a distancia y tampoco alarma en el vehículo, ni siquiera una linterna en la llave que como curiosidad sigue diciendo Suzuki también aquí y no Chevrolet. Abrimos entonces la puerta del conductor y las demás del vehículo, hay un buen ángulo de apertura de la misma y el acceso es muy fácil gracias a un piso bajo y un asiento alto y entonces es muy fácil subir a la gran vitara. En la puerta del conductor tenemos toda la ubicación de los comandos de los vidrios eléctricos, donde solo el del conductor tiene one touch y solo para descender, no así para subir. La traba de las ventanillas traseras y el cierre y apertura eléctrico de las puertas. Por debajo hay dos portaobjetos o uno solo dividido al medio de buena capacidad aunque algo estrecho en lo que hace a la boca de acceso al mismo y uno de los cuatro parlantes. Hay plástico y tapizado en combinación en este panel de puertas. Vamos a analizar la posición de manejo de la gran vitara. Frente al volante uno se ubica bien, aunque la butaca podría ofrecer una regulación en altura. Sin embargo, el estar tan alta es bueno para el manejo off-road. La columna de dirección tiene regulación en altura, pero no en profundidad. Y la posición de manejo que se logra es cómoda, descansada, con un buen ángulo de los brazos y las piernas van cómodas, sobre todo en esta versión automática, donde la izquierda no se utiliza para nada. Volante de muy buen grip, buena empuñadura, dos rayos y contiene en el centro el airbag del conductor y la bocina bien ubicada también en el centro del mismo. A la izquierda de la columna tenemos una de las toberas de salida de aire y calefacción. Debajo seis teclas, de las cuales dos están ocupadas. Una con la luz de rompeniebla trasera. Es raro los comandos porque no se vuelve a apagar de la misma, sino que hay otra parte de la tecla solo para desactivarla. El segundo comando en estas seis teclas está destinado a una ruedita que regula eléctricamente la posición en altura de las luces de acuerdo a la carga que tiene el vehículo. También aquí tenemos la posibilidad de controlar eléctricamente ambos espejos, izquierdo o derecho, desde aquí. También es práctica esta capacidad para llevar, por ejemplo, documentos del auto o algunos objetos chicos y debajo la tecla de apertura del capot. Junto a la butaca del conductor también la apertura interna de la carga de combustible. Un tablero convencional de cuatro instrumentos a aguja, donde a la izquierda tenemos la presencia del tacómetro con zona roja recién a las 6.500 revoluciones por minuto. En el centro está el velocímetro que contiene un odómetro total y dos parciales, el Trip 1 o A y el Trip B. O sea, usted puede tomar dos distancias parciales además del odómetro total. Tenemos luego lo que es combustible en el tanque, en este caso nafta, y también la indicación de temperatura en el motor. Es importante la presencia de un indicador de la caja automática, más allá del que está en la palanca, donde por medio de luces rodeando a las teclas, la reversa está en rojo, que usted puede, mirando el tablero, saber cuál es la velocidad que está seleccionada en la caja. En el centro de la plancha tenemos una bandejita ideal por ahí para fumadores, que aquí pueden llevar cigarrillos, y debajo tenemos dos de las salidas del aire acondicionado. Tuvieron un problema con el traqueteo del auto, y no estamos hablando de off-road, sino por la ciudad, se van corriendo y si usted la seleccionó, a las pocas cuadras ya estarán apuntando hacia el techo, lo cual no es agradable. Tenemos luego cuatro teclas, de las cuales dos tienen función para balizas y luneta térmica. Los comandos del aire acondicionado, que son antiguos, tal cual es costumbre los autos japoneses, mantienen todo este sistema de teclas, nosotros preferimos lo que es giratorio. Debajo tenemos una radio Philips, seguramente conectada aquí en la Argentina, con CD de una calidad normal, un reloj de hora, otra pequeña cavidad que puede guardarse aquí, algunas monedas u objetos, aunque no tiene alfombra, y todo lo que ponga aquí o goma, va a hacer ruido en el habitáculo. Por último, terminamos aquí con el cenicero, bien ubicado, y el encendedor. Nuestra gran mitad, la naftera, tenía la opción de la caja automática, una diferencia que la distingue con respecto a la Suzuki, que no ofrece caja automática ni techo. La Suzuki, por otro lado, ofrece tres puertas y motor V6, que la Chevrolet Gran Vitara no tiene por ahora en opción. Lo que hay que hablar de esta caja, bueno, primero, brinda una comodidad ideal para el tránsito citadino. Para el off-road, si usted es de los que se está iniciando, bueno, una caja automática le va a evitar muchos problemas en cuanto a errarle a un cambio para una subida o un descenso. Lo que sí, quien practica off-road con mucho tiempo, y ya gusta de eso, va a querer, por supuesto, una caja manual, y la Gran Vitara tiene esa opción. Es una caja de cuatro marchas, con la posibilidad, con este botón, de desactivar el overdrive, queda en una caja de tres, con unas relaciones más cortas, ideal, por ejemplo, para tirar lo que es un trailer. También tenemos al costado de la caja una tecla por normal o potencia que dice el manual que poniéndola en potencia se obtienen mejores prestaciones. Lo cierto es que con cronómetro en mano los cambios son muy pocos y ya sin el cronómetro directamente uno ni se va a dar cuenta que esto está puesto en potencia o neutral. Realmente no le vemos mucho sentido a esta tecla porque no cumple ninguna función que uno note un cambio en el comportamiento del vehículo. Por detrás del comando de la caja está lo que activa la doble tracción. La 4x2 alta, como usted lo va a conducir normalmente, el auto viene en tracción trasera. Para pasar a 4x4 es solo un toque y se puede hacer con el vehículo andando hasta una velocidad de 55 km por hora. No así la baja, que ya requiere una fuerza un poquito mayor y lógicamente es para situaciones críticas. Al lado del freno de mano hay dos prácticos posalatas en el Gran Vitara. Y detrás, apretando aquí, se abre esta tapita con un portaobjetos que puede ser ideal para llevar los lentes, pero que notamos mucha fragilidad en esta tapa y su vida útil puede llegar a ser muy corta, sobre todo si tenemos en cuenta que atrás viajan los chicos generalmente. Hay dos luces de lectura individual más allá de las luces generales y aquí la diferencia de la Chevrolet Gran Vitara, es decir, el techo eléctrico con respecto a la Suzuki. Lo que sí notamos es los comandos también algo raro, tiene una tecla para abrir pero no es la misma para cerrar porque tiene otro botón que hay que apretar para poder traer el techo. Y por otro lado, si usted lo tiene con apertura pivotante, tiene otra tecla más que logra hacer este movimiento. Vamos a ver la plaza del acompañante. Antes le decimos que lo que es tapicería muestra un compromiso ideal entre lo que es confort y practicidad, ya que son agradables a la vista y al tacto y además parecen bancarse bien, por ejemplo, que en verano sufran estos tapizados, por ejemplo, si sube uno con una malla húmeda o por qué no, en la nieve, poder subir con las prendas llenas de nieve arriba de su gran vitara y usted la utiliza para lo que está pensada, para un 4x4, para andar por todos lados. La capacidad aquí para una persona es muy buena. La butaca tiene una reclinación de hasta 180 grados, hay buena altura de la cabeza al techo, comodidad en las piernas, la guantera tiene llave y además una capacidad lógica y hay un segundo airbag aquí también delante. Si ponemos la butaca como para dejarle habitabilidad a los de atrás, todavía nos queda un buen espacio para las piernas y aquí delante está la ubicación del matafuego. ¿Vamos a ver las plazas traseras de la gran vitara? En principio hay que decir que el ángulo de la puerta no es tan amplio y los pasarruedas restan bastante espacio para subir al vehículo. Entonces esto no es tan complicado, además hay que tener cuidado con la altura de la cabeza con el techo, si hablamos de personas adultas. Como le habíamos dejado un espacio a quien viajaba atrás recién en la plaza del acompañante, aquí el espacio para las piernas es bueno. Ahora, si yo tendría que viajar o alguien de mi estatura detrás del conductor, se la vería realmente mal para ubicar las piernas porque como vemos, si yo estuviese manejando necesitaría la posición de la butaca a esta altura y no queda espacio para las piernas de un adulto aquí atrás. A favor de este vehículo en habitabilidad hay que hablar de la altura al techo con la cabeza que es realmente muy buena y que las butacas traseras tienen reclinación, lo que no es común en vehículos de este tipo. Los apoyacabezas que regulan en altura usted los va a ver puestos solamente ahora que estamos describiendo el auto. En las tomas que estamos andando no los va a ver colocados porque al no viajar nadie atrás resta mucha visibilidad para el conductor y no tiene sentido tenerlos puestos hasta que no viaje algún eventual tercer o cuarto pasajero. Nos resta analizar el baúl de la Gran Vitara. La puerta del baúl abre de esta forma y no hacia arriba. Nosotros preferimos la abertura tradicional y les cuento por qué. Esto es práctico pero también tiene un inconveniente que nos pasó dos veces en diez días que tenemos el vehículo. Nos han estacionado algún vehículo a veces hasta grande como una pick-up muy cerca del nuestro y si queremos cargar algo y el vehículo está estacionado en la calle y no tenemos la posibilidad de abrir el baúl porque no tenemos el espacio hay que sacar el vehículo y después cargarlo. Parece una tontería pero son cosas que no ocurrirían si la puerta se abre hacia arriba o el espacio sería más grande todavía el que se necesita si la puerta se abre así que si se abre hacia arriba. El baúl tiene una buena capacidad de carga si lo analizamos en distintos aspectos. En principio hay una bandejita que se puede quitar lo mismo que estas dos aquí que también se pueden bajar y esto por supuesto se puede remover para tener una capacidad de carga normal diríamos. Ahora bien, les habíamos dicho que las butacas traseras tienen la posibilidad de regularse ya sea inclinándolas o por supuesto hacia adelante lo que permite aumentar o disminuir la capacidad del baúl y también darle al pasajero que viaje atrás si no hay tanta capacidad de baúl utilizada reclinar la butaca y viajar más cómodo en la ruta. Debajo del piso como es plano tenemos una pequeña cavidad donde ahora están ubicadas las balizas del auto pero que se pueden utilizar para llevar por ejemplo un set de herramientas. El cricket está ubicado aquí hay una toma de 12 volt y dos bandejitas portaobjetos en ambos costados. Un baúl que no va a ser el punto fuerte de la gran vitara pero que supera al de la vitara anterior. Si la capacidad del baúl no es suficiente tiene la posibilidad ya de fábrica de utilizar el porta equipaje. El motor es un 4 cilindros delantero transversal de 1.995 centímetros cúbicos doble árbol de levas a la cabeza que comandan las 16 válvulas. Logra una potencia de 128 cebedín a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 18 kilogramos a 2.900 vueltas con inyección multipunto y compresión de 9,3 a 1. Su funcionamiento es correcto y muy suave y además silencioso tanto que para darse cuenta si está encendido hay que mirar el tacómetro y puede sucederle que le dé arranque ya en marcha. A nosotros en 10 días esto nos pasó dos veces. La potencia de este motor mueve bien a los más de 1.500 kilogramos en orden de marcha de la gran vitara solo que la caja automática le resta agilidad y en la ruta se nota la falta de nervio en los sorpasos algo que comprobamos cuando en nuestro viaje a Carlos Casares debíamos adelantarnos a la caravana del Club Amigos de Chevrolet La tenida direccional es muy buena y en curvas si bien el trabajo de las suspensiones la desacomodaron un poco se mostró franca y confiable y además muy predecible conducirla no cansa y la posición de manejo y un entorno agradable lo hace más confortable pero claro la realidad muestra a estos pequeños 4x4 circulando mayormente por la ciudad y caminos por lo general en muy buen estado esta versión automática de la gran vitara además será apreciada particularmente por las mujeres su comportamiento en el tránsito es magnífico el ir sentado más alto que en un auto tradicional sirve para ganar visibilidad y seguridad la dirección por su parte muestra una asistencia ideal y una gran maniobrabilidad que es envidiable en muchos todos terrenos el gran vitara puede ser el segundo auto de la casa o el de todos los días y seguramente con el que mejor la pasarán sus dueños en viajes o vacaciones la experiencia demuestra que la gran mayoría de los propietarios de una 4x4 muy pocas veces llegan a conectar la doble tracción y practicar off-road de esta forma los 4x4 pequeños se convirtieron en una opción válida para hacer facha en piramán en verano llevan estatus a sus propietarios y por lo general nunca se los ve embarrados el gran vitara otorga todo esto pero además es un verdadero 4x4 fundamentalmente el poseer chasis al estilo tradicional lo diferencia de los otros 4x4 citadinos sus suspensiones son robustas con un esquema delantero independiente tipo McPherson y trasero con eje rígido resortes y un esquema multilink con 5 puntos de anclaje a esto se suma un sistema de 3 tipos de tracción 4x2 4x4 alta y 4x4 baja muy fáciles de seleccionar y sin problemas de uso durante este test seguramente el gran vitara puede sortear obstáculos peores a los elegidos pero nuestra idea no fue buscar el límite del vehículo sino el límite que creemos tendrán sus potenciales usuarios por último sale aprobado en seguridad con doble airbag barras para impacto en las puertas y ABS de serie las cifras de este test tras este clima con doble airbag I'm gonna do the right thing Gonna move me slow Much harder though A sexy life so I'm gonna do the right thing I'm feeling hot I'm never gonna stop So get what you got You better take what I bring I feel it now Much harder now More than any of our Say you feel the pain I feel it now Getting harder now Get on the top I feel it now Sinking farther down Get on the top Get on the top Get on the top Fábrica Fábrica le declara 150 km por hora De velocidad final Nuestro auto Rindió un poquito más 154,3 Que igualmente Es muy pobre Para un vehículo De esta potencia De 0 a 100 Aceleró en 13,39 segundos Y de 0 a 1000 metros En 35,41 Para lograr estas cifras Fue necesario Desconectar el overdrive Y poner la caja en power La elasticidad Recordamos que tiene caja automática Por lo tanto Pisándola a fondo Los registros Son buenos De 40 a 100 11,21 De 60 a 90 6 segundos redondos Y de 90 a 120 No sorprende tanto Los 12,18 Si usted No pisa el aseador A fondo E intenta hacer un sorpaso Apretando normalmente El aseador Va a notar Falta de reacción En el vehículo El frenado Es muy bueno De 60 a 0 10,40 De 90 a 0 30,37 Y de 120 a 0 62,15 Tiene discos Adelante Tambores atrás Y sistema ABS En las cuatro ruedas Y paró Derecho y sin problemas El consumo No es un punto fuerte De esta versión Naftera automática En ciudad 6,7 Kilómetros Por litro Y en ruta Sin aire acondicionado A 100 Hace 11,6 Kilómetros Por litro Y a 120 Cae a 9,6 Kilómetros Por litro Por último Si comparamos A la Gran Vitara Frente a Algunos de los rivales De este segmento De 4x4 Pequeños La vemos en el cuadro Enfrentada Al Honda CR-VSI Tope de gama Al Kia Sportage Y a la Mitsubishi Montero IO Que acaba de ser presentada En nuestro país Los cuatro Tienen un cuatro cilindros Dos litros Para los tres primeros 1800 para el Mitsubishi En potencia Ve ganador A la versión SI Del Honda CR-V Con 147 CV Luego el Kia El Chevrolet Y el Mitsubishi La velocidad La velocidad 0 a 100 Ve también Lógicamente Ganador Al producto Honda Por tener mayor potencia Y los consumos Muestra que De los que tenemos datos El resto son cifras De fábrica No son precisamente Vehículos económicos El precio 30.900 Para la versión Gran Vitara Con caja automática De techo solar Testeado Si no es 29.900 El Honda 38.013 El Kia Sportage 28.500 Y la Mitsubishi Montero IO 31.350 Por último Los puntos que se reunieron A favor Y en contra Para este test A favor Fueron 10 Empezamos por el diseño Porque realmente Desde el año 98 Que se presentó Con la marca Suzuki Ha sido aceptado Por la gente Y además Es muy linda La combinación De colores Que en particular Tenía nuestro modelo De test Entre plata Y negro La terminación Y la calidad De materiales Es muy Pero muy buena Digamos que es El mejor Dentro de la familia Chevrolet En lo que hace A vehículos 4x4 El confort de marcha Que se logra También es muy bueno La tenida en ruta Es buena Tiene muy buena Tenida direccional Y es franca En sus movimientos En curva El comportamiento En off-road Es muy bueno Más parecido Al de un 4x4 Puro Que al de un Todo terreno light Los frenos Son muy buenos La paran bien Y en distancias Cortas La robustez Estructural Aprobada Desde siempre Por el Itara Productos Sobre todo Por tener Un chasis Tradicional Es muy buena La maniobrabilidad Lograda En este vehículo El motor Por su funcionamiento Es un motor Celero Que tiene Buena respuesta En la entrega De potencia Y la posición De manejo Y ergonomía Lograda Es muy buena En contra Son 5 los puntos Hallados La habitabilidad Longitudinal En las plazas Traseras Es decir Para las piernas No es La mejor El consumo Es elevado Sobre todo En la ciudad Producto del peso Que tiene el vehículo Y la caja automática Falta un Flip De apertura A distancia Para el cierre Centralizado La antena Manual Consideramos que Debería ser O eléctrica O integrada Por lo menos Al parabrisas Del auto Por último Las prestaciones No son Un punto fuerte Como para Destacar En esta Gran Vitara A pesar de sus 128 caballos De potencia De esta forma Pasó un nuevo test El primero Para un Chevrolet Del segmento Pequeño Y también Podríamos decirlo Para un Suzuki En este caso El modelo Gran Vitara Todos los test Realizados Por auto Al día Están disponibles En video Para que usted Conozca en detalle Y objetivamente Al automóvil De su interés El precio De cada test Es de 10 pesos Y puede adquirirlo En Silen Pro Avenida Juan B. Justo 3.225 Casi Guarnes Capital Federal Por consultas Y envíos A todo el país Comuníquese Con auto Al día Al teléfono 4.963 0402 Con prefijo 011 Para el interior Basta La Basta Basta 2.025 Basta 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 Gracias por ver el video